El día de hoy estamos aquí reunidos diferentes amigas y amigos que fueron candidatos, candidatas, hoy algunos de ellos son regidores o autoridades electas aquí en nuestro amado Estado de México y hoy queríamos dar un posicionamiento. El porqué de ese posicionamiento es porque como todos saben ya hubo un cambio de dirigencia de Movimiento Ciudadano en el Estado de México y todas y todos aquí pertenecíamos a ese instituto político. Hoy tengo que comentarles que debido a estos últimos acontecimientos, todos saben que este equipo que está conformado por más de 50 municipios y autoridades electas estuvo luchando por tener una dirigencia plural y unida, se estuvo luchando y se estuvo buscando que así fuera. Lamentablemente la decisión de la dirigencia nacional pues no nos favoreció. Con todo y que estábamos dispuestos a terminar con los amigos que ellos querían, que fueran los dirigentes que hoy están ahí, desafortunadamente pues minimizaron a este equipo, buscamos herramientas de negociación para que hubieran los equilibrios necesarios y desafortunadamente no se dieron. No hubo esa voluntad política para que se hicieran estos equilibrios y pues hoy nosotros lo que vemos y las circunstancias de esta situación es que la política del Estado de México nos está exigiendo un proyecto a la altura de los mexiquenses. Hoy, el escenario político de nuestro Estado, que es el Estado más importante del país, pues saben que se necesita un nuevo proyecto. Saben que un nuevo proyecto sí cuida a las personas que dan la cara. Un nuevo proyecto toma decisiones en consenso con todas y con todos sus liderazgos. Un nuevo proyecto escucha y no impone. También, un nuevo proyecto hace cosas nuevas y no se disfraza de cosas nuevas. Un nuevo proyecto tiene congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Y también, un nuevo proyecto no se somete ni tiene miedo a quedar bien con algún liderazgo. Y un nuevo proyecto se construye con buenos liderazgos, con reales liderazgos y no sólo con nuevos voceros. Un nuevo proyecto se construye con mujeres y hombres valientes que no ven por intereses personales y que no tienen miedo de quedar mal con alguna persona. Un nuevo proyecto, para decirlo como debe de ser, se construye con aliados y no con incondicionales. Es por eso que les queremos decir a todas y a todos que hemos tomado la decisión en este equipo de desmarcarnos del proyecto de Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Y a partir de hoy, este equipo va a explorar nuevos caminos y opciones que, dado a que hay liderazgos y autoridades electas aquí, están buscando que haya un camino que asegure que mejoremos el lugar en donde viven todos los mexicanos. Con esto, queremos decirles que nace un nuevo equipo político en el estado más importante del país. Nace un nuevo equipo político que viene a levantarse y viene a ponerse los guantes por los mexiquenses. Y así es, y como el día de hoy, queremos empezar esta rueda de prensa. Porque en este equipo, habemos más de 50 municipios que representaron cerca de poco más de 550 mil votos para Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Buenos días a todos. Hay recursos para todo ese tipo de campañas. Y estos recursos implican la época de campañas, que no nos hagan con esos pleitos. A lo mejor pasamos eso. Pero ¿qué sucede posteriormente? Terminó la campaña, pero dices que ven, ni siquiera las gracias. No nos me de las gracias. Pero no nos toman en cuenta para seguir adelante. Creo que todos queremos avanzar en estos proyectos. Pero ¿qué pasa? Nos están regalando. Están haciendo unilaterales. ¿Qué pasó? Hiciendo su elección ahí muy personalizada, con los más descomendidos, los más fieles, los más sumisos. Entonces, ¿qué pasó? Porque se nos trata como tal. No estamos africados. No estamos marginados. Entonces, somos gente tensante. Y como tal, estamos subiendo a un nuevo grupo político. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza, tenemos la imagen, la presencia. No estamos perdidos. Y con esto vamos a demostrarles la bola de desimpergüenzas que son aquellos. Porque se quedan con todo el presupuesto. Y aquí hay compañeros que les consta que un solo peso no recibí de la campaña. Eso es injusto y eso no se vale. Lo que están haciendo son transgacentes. Entonces, no vamos a ir al pleito a los bordes porque ya es a partir. Pero sí vamos a demostrar políticamente que podemos y vamos a avanzar con el proyecto de aquí. De Rodrigo Sanpeño porque es un gran líder y vamos a respaldarlo hasta donde llegue a las últimas cosas que hay. Es cuando, señores. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.